¿Quieres que te sirva algo más, cariño? No, te lo agradezco. Que lo disfrutes. Buenos días. Hola, buenos días, Jenger. Buenos días, señorito. Buenos días. No había podido agradecerte por el collar. ¿Qué? ¿Cómo? Por arreglarlo. No sé nada de eso, señorita. Debe haber un malentendido. Entiendo. Lo lamento. No hay problema. Hoy haremos las compras semanales. Hágame saber si necesita algo. Por cierto. Tu collar está arreglado. Muchas gracias. Gracias por todo lo que has hecho hoy. Incluso arreglaste mi collar. ¿Quién arregló tu collar, tía? ¿No tienes idea? ¿No tienes idea? ¿Qué cariño mía? ¿Te preparé café? Lo siento. No sabía que ya tenías uno. No lo he tomado aún. Seguramente ya está frío. Te lo agradezco. Ojalá te guste. Es mi agradecimiento por lo del collar. Me pareció que un café era la mejor opción. Pero ya lo habías agradecido antes. Lo hice, pero... Esta vez quería agradecer a la persona correcta. Está bien. Me tengo que ir. Neslihan está dándole de desayunar a Yusuf. ¿Firmaste los documentos? No, todavía no lo he hecho. Iba a firmarlos por la mañana, pero Yusuf irrumpió en mi habitación. ¿Qué es lo que quería? Se acordó de la tarea que no hizo. Quería hacer la tarea anoche, pero... Se quedó dormido. ¿De verdad? No podía decidir dónde hacerla, pero... Primero quiso hacerla en su habitación. Y luego pidió salir al jardín. ¿Al jardín? Ajá. Quería que su tío Silla lo viera. Tal vez quería público. Y finalmente se decidió por mi habitación. Creo que quería atención esta mañana. Así parece. Te dejo terminar tu trabajo. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no.